Para mí, como director invitado, director huésped invitado de Madrigalistas de Bellas Artes, es todo un honor poder dirigirles el concierto de su 75, su 75 aniversario, por varias razones. Madrigalistas de Bellas Artes es un grupo emblemático en el instituto, sí, pero también es uno de los grupos con más potencial y con mejores voces que tenemos en México. Es un grupo de extraordinarios cantantes, voces, en diferentes etapas de su vida, con una extraordinaria capacidad para cantar música antigua, para cantar música contemporánea, para cantar música popular, para cantar música de cualquier tipo. Quiero invitar muy atentamente al público a que vaya al Palacio de Bellas Artes el día 4 de julio para asistir a este concierto donde vamos a presentar realmente lo mejor de Madrigalistas de Bellas Artes, que son todos y cada uno de ellos. Secretaría de Educación Pública ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!